Bueno, es nuestra, por mi parte es la primera vez, yo se fue a punto, es la primera vez en México y nada, la verdad es que estoy súper emocionado de estar acá y poder compartir con todos ustedes este show de Violeta en vivo. La ciudad mucho no la conocí porque llegamos recién ayer y nada, estoy muy feliz de estar acá y espero poder terminar la estadía igual como yo. Por mi parte, bueno, yo soy camelaria, es la primera vez que vengo con Violeta así que, bueno, acá recibiendo al público, viendo a ver cómo nos tratan, seguramente increíble pero este es mi segundo país, mi papá vive acá hace 10 años, así que, bueno, me siento muy identificada en este país. Bueno, mi nombre es Nicolás Garnier y, bueno, llegamos ayer, como bien dijo Pacu. No tuvimos mucho tiempo de recorrer la ciudad, pero lo poco que vi hasta el momento me pareció hermoso la verdad que es enorme, estoy impresionado con lo grande que es el Distrito Federal y me encanta este país, la verdad, estoy muy contento de estar acá. Ya comimos tacos, ya tocaron los mariachis. Vimos muy poquito, pero nos encantó. Qué linda música, muy buena música. Se alegra. Bien, yo soy de Brasil, Samuel, no conozco nada, y tengo muchas ganas, pero mañana estamos arreglando de ir a las pirámides, que es lo que más quiero conocer. Y nada, porque mañana tenemos un tiempo, a veces conocemos las pirámides Y nada, pero se va a la mano, que la fotográfica está bien.